Oigo voces, siento pasos. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Otro domingo más, otro vídeo más. Aquí en Nazcaper.es vamos a mostrarte las plantas palustres de este acuario porque les hemos dado muchísimo protagonismo. Voy a hablarte un poco de las plantas acuáticas que emergen bien fuera del agua. Y es que hay distintas peculiaridades en ellas. Si tú coges una planta acuática o una planta que está metida en el acuario y la dejas fuera directamente, la fuerzas a dejarla fuera, pues es muy probable que esa planta acabe secando o acabe sufriendo deshidratación. Lo cual no es muy óptimo dejar que la planta esté fuera y que tenga ese cambio drástico de sumergida a emergida. Tiene que producirse un proceso, tiene que producirse una fase para que la hoja mute a fase emergida. Hay plantas que tienen un diformismo físico en el agua y luego distinto fuera del agua. Hay muchos ejemplos, como por ejemplo las rótalas. Son unas plantas dentro y otra planta fuera. O sea, es la misma planta pero con distinta característica. También tenemos, por ejemplo, plantas que son similares como la hidrocotile tripartita. Tenemos planta similar como, por ejemplo, pueda ser las anubias. Las anubias son lo mismo prácticamente fuera que dentro. Pero no puedes coger una anubia que está dentro del agua y sacarla fuera porque sufre mucho y acaba secando el perímetro. Primero se deshidratan en su perímetro, se arruga la hoja y acaba pues deshaciéndose. Aquí en este acuario concretamente, bueno, hay un tapizado de leocharis, hay pues un tronquito, unas cuantas rocas, un poquito de criptocorines, que son plantas muy fáciles. Es un acuario sin CO2, pero que le hemos dado parte emergida de una manera pues muy protagonista. Simplemente hemos puesto dos especies que, para mí, en mi opinión, son las dos especies que mejor emergen en su estado terrestre. Una es la hidrocotile tripartita, conocida como la hidrocotile tripartita chapán, aunque les van cambiando el nombre. También la hidrocotile tripartita mini. Y después tenemos pues la espectacular y bella Higrófila pinatifida, que en mi opinión, con mi experiencia, es una de las plantas más versátiles que hay en aquascaping y acuariofilia, ya que es una planta, primero, que admite plantados en grava, sustratos o arena. Segundo, admite reproducirse como las anubias y bucefalandras y helechos, en rocas y en troncos. Y tercero, nos muestra un desarrollo espectacular fuera del agua. Esta planta puede crecer en vertical hasta la superficie o puede crecer de manera rastrera por rizoma horizontal, en rocas y en troncos y con la hoja pequeña y roja. La característica más importante que tenéis que tener a la hora de dejar emerger a estas dos especies concretamente, pero lo podemos extrapolar a las anubias y bucefalandras. Para dejar emerger estas plantas, tienes que plantar dentro del agua, pero casi en la superficie, para que ellas solas de por sí salgan al exterior. Entonces, el desarrollo de hojas nuevas va a ser prácticamente un 50-50 sumergido-emergido, ya que la hoja, al estar en la superficie, como que se empieza a preparar para ya tener una fase de mutación para la parte emergida. Aunque tú veas que la hidrocotile tiene la misma hoja dentro que fuera, la hoja que está fuera, pues está preparada para no estar en contacto con el agua y que pueda tener un desarrollo favorable. Característica más fundamental para que emerjan las plantas acuáticas, aparte emergida, es plantarlas en la superficie, en un tronco o en una roca, y que ellas emerjan solas fuera. Si cogemos una planta acuática o en tarrina y la ponemos fuera, aunque tú la pulverices y la hidrates, a la hora se va a ir secando. ¿Qué especies van muy mal en este estado emergido? Pues a ver, se pueden llegar a adaptar todas, pero la cuba le cuesta, la seliocharis le cuesta, la utricularia es muy irregular, puede adaptarse bien y al día siguiente la tienes deshidratada. Pues hay especies que les cuesta un poquito más. Los musgos tienen que estar en contacto con el agua constante. Puedes poner un musgo en la parte que emerge, pero tiene que estar en contacto permanente con el agua, porque si no se quema, se hace marrón y pues no es muy óptimo. Aquí tenemos la higrófila pinatífida, viene en blister y viene muy chula, porque ya viene con la hojita granate, con la hojita roja y muy práctica para que pegues el pegamento en el rizoma y contactes en el sólido. Estas dos especies para mí son las más óptimas a la hora de producir emergidos naturales. La temperatura debajo del agua entre 22 y 26 grados y fuera del agua pueden admitir 15, 16, 17 hasta 27 grados. No podemos mojarla con pulverizador constantemente porque puede coger hongos. Siempre tiene que estar, pues si puede ser, sin mojar, mucho mejor. Si tenemos aire acondicionado, tenemos sequedad en el ambiente, pues la puntita de las hojas puede hacerse marrón, pero eso no significa que la planta esté muriéndose, para que lo tengas en cuenta. Bueno, otra característica de la hidrocotile tripartita es que queda espectacular porque pues cuelga como si fuera la melena y queda muy bonita, muy elegante. Se utiliza mucho para guavixas, para jarrones, para los neoglass air de Edoa, para el kit también similar de chigiros. Queda muy bien también los podmaru, el shizuku. Es una planta que queda francamente bien. Bien, hoy quería comentaros, pues la peculiaridad de estas dos especies y un poquito el tema de cómo dejarlas emerger solas. Seguimos pensando en más vídeos, seguimos pensando en más formatos, siempre estamos pensando, aunque tengamos mucho trabajo, pero ahí seguimos. El blog de nascaper.es lo tienes todos los domingos actualizado con un artículo, tienes un podcast todos los jueves a las 7 de la mañana y tienes un vídeo todos los domingos entre 7 y 8 y media, más o menos de la tarde-noche. Y los shorts, no olvides que tienes shorts de un minutito, cosas rápidas, conceptos básicos, fáciles y los shorts, pues los hemos adaptado a ese perfil. Lo dejamos aquí, no digo nada y lo digo todo. Nos vemos el siguiente domingo. ¡Chao!